A pesar que autoridades de la CEP en el sur de Tamaulipas han dado a conocer en reiteradas ocasiones que el ciclo escolar 2009-2010 termina hasta el 9 de julio, ¿cómo lo marca el calendario escolar? Parece ser que las escuelas no lo han respetado, pues los más de 250 planteles que existen tan solo en Tampico están vacíos, no hay clases formales y los alumnos brillan por su ausencia. Desde este pasado lunes, pues en algunas, como la José María Gajá, ya anunciaron la terminación del ciclo escolar. Lo que pasa es que tenemos las actividades de los alumnos de sexto año, entonces lo vamos a dedicar el tiempo que resta para ellos. Día 23 de agosto estaremos reanudando con los alumnos, mientras que una semana antes los maestros estaremos en curso. Lo que enloqueció de alegría a los cientos de estudiantes al saberse libres, desde este 6 de julio que abandonan las aulas, y hasta el 23 de agosto, que oficialmente empieza el ciclo escolar 2010-2011, por lo que al preguntar a algunos pequeños que harán en este largo descanso, esto fue lo que contestaron. Y es que desde este martes, los padres de alumnos de algunas escuelas ya acudieron por las boletas, de lo que sus hijos hicieron en este largo y a la vez pequeño año escolar, pues hubo mucho, pero mucho descanso, por diversas cuestiones. Telediario, Agustín González.